Esta es la política de hoy. Se terminó la politiquería del aparato, la politiquería del codazo, la pulseada clásica por un espacio de poder. Cuando hablamos de política, hablamos de ideas. Los enseñó esto Néstor, lo está enseñando Cristina a fuerza de estar 24 por 24 trabajando y metiéndose de lleno en los problemas. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros que imitar a estos patriotas? Por eso, a replicar estos encuentros, a reflexionar en el conjunto, a juntarse en el sector, a escuchar a los cuadros técnicos, a escuchar a los dirigentes, pero por sobre todas las cosas, a poner la reflexión de la sabiduría del pueblo que padece los problemas y que sabe cómo desentrañar para encontrar las soluciones. Vamos a llenar la plaza de los dos congresos apoyando a nuestra Presidenta, dándole visibilidad a este amor que tiene el pueblo por su conductora. El pueblo argentino sabe que Cristina no lo va a estafar. Por eso, los que se preocupan por lo que van a pasar en las elecciones, que se queden tranquilos, que se queden tranquilos, porque el pueblo argentino va a ratificar el liderazgo de nuestra Presidenta y la profundización del modelo nacional y popular. Ustedes saben que el gobierno de Néstor y Cristina están haciendo exactamente lo que querían nuestros hijos. Por eso es un sueño impresionante, pero un sueño que se está haciendo realidad. Disfrútenlo, vívanlo, amen, amen, el amor es importante, chicos. Amen al compañero, a la familia, por supuesto si tienen novia, compañera o novio, claro, también. Disfruten de la vida, del amor, pero disfruten de la política. Es la mejor acción del hombre. Es hermoso hacer política. Es la única manera de vivir. La lucha no se engrandece. La lucha nos hace mejores personas. Tenemos que ser mejores personas para poder decirle que Néstor y Cristina estén orgullosos de su pueblo. Ustedes no saben, pero las madres no hablábamos de patria, ni de bandera, ni de himno. Los minicos no solo habían secuestrado a nuestros hijos, también nos habían llevado los símbolos. Nos habían hecho perder el amor. Y con Néstor y Cristina recuperamos el amor inmenso a la patria, a la bandera, al himno. Amemos nuestra patria, defendámosla con nuestra política. Pongamos lo mejor que tenemos al servicio de nuestra presidenta. Seamos pequeños soldados de un ejército que está convencido que la patria se hace con todo justo. Ese es el logro. Hoy hay miles de militantes y no solamente tenemos que reivindicar la cantidad y la calidad de las discusiones, sino que esa militancia está unida y organizada. No son proyectos individuales, no son expresiones individuales de militantes que van por la propia, van por la vida con un asesor de prensa tratando de sacarse una foto a ver si hacen la personal. ¿Por qué este gobierno escucha al pueblo? Esa es la revolución que vive la Argentina. Este gobierno escucha al pueblo. Cristina, escucha al pueblo. Esa es la revolución que vive la Argentina. La Argentina tenía la madurez suficiente como para poner en debate cuál era la relación entre la democracia y los medios de comunicación y envió junto con Gabriel Mariotto al Congreso de la Nación la ley de medios de comunicación audiovisual. El poder de los medios de comunicación era un poder en donde ellos mismos se arrojaban y se instituían como poder de tutelaje del sistema democrático argentino. Nosotros con Néstor y Cristina decidimos que los únicos que pueden tutelar a este sistema democrático, a la democracia argentina que tanto nos costó conseguir es el pueblo argentino. Nadie tiene más poder que el pueblo argentino.